¿Este será el fin de la crisis inmobiliaria? El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma para fijar un tope a las rentas en vivienda. Y es que con 50 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general esta reforma enviada por el jefe de gobierno, Martí Batres. Con esta reforma, se busca que el incremento de la renta en viviendas en la Ciudad de México no sea mayor al índice inflacionario reportado por el Banco de México en el año anterior inmediato. O sea, que se tomara como referencia la cantidad pactada como renta mensual para que haya un aumento. Y es que esto es un duro golpe a la crisis inmobiliaria que se vive en México, así como la gentrificación, que ha orillado a millones de mexicanos a desplazarse de sus lugares de origen para poder pagar rentas más accesibles. Y aunque esta medida ya fue aprobada, aún no entrará en vigor hasta que se promulgue en el Diario Oficial de la Capital, por lo que por ahora permanece vigente el tope del 10% de incremento anual. Pero dime tú, ¿con esto se soluciona el problema de vivienda en México? Discutamos este tema en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.